...departamental para poder proceder a sofocar este incendio que se encuentra en el tercer piso con la ayuda de diferentes unidades de la policía como la UTOB y Delta quienes tuvieron que abrir camino para poder llegar hasta este lugar. Recordemos que un grupo de jóvenes que se encontraban parapetados en el segundo anillo del Cristo evitaron en primera instancia que el camión bombero pueda ingresar hasta este lugar. Posteriormente la policía abre camino con motocicletas para hacer retroceder a este grupo de jóvenes que nuevamente causa hechos de violencia, nuevamente incendiando este edificio de la Fiscalía Departamental. Policías de bomberos ya han podido ingresar hasta el lugar. En este momento ya realizan el trabajo, el protocolo para poder ingresar hasta el tercer piso y sofocar este incendio que ha sido producido, provocado por este grupo de jóvenes quemando algunos neumáticos en la planta alta de este edificio. Es lo que podemos informarle a esta hora de la noche. Importante también el trabajo que ha realizado la policía. Ha podido hacer retroceder a este grupo que se encontraba en el segundo anillo del Cristo Redentor. Es lo que podemos informarle, ya la policía tiene el control de este lugar. En este momento ya los vehículos empiezan a transitar de manera normal en la intersección del segundo anillo del Cristo Redentor. La policía, como ustedes pueden observar, realiza el protocolo correspondiente para poder subir hasta la planta alta y poder apagar este incendio. Bien, muchísimas gracias. Vamos a estar a la expectativa de cualquier informe que se haga desde bomberos sobre las causas, sobre cómo se ha llegado hasta esta edificación. Bien lo mencionaban, existe transitabilidad en el segundo anillo. Eso es lo que vamos a revisar en estos instantes desde nuestra otra unidad móvil en estas inmediaciones en Santa Cruz de la Sierra. Adelante, por favor, con el reporte desde el segundo anillo. Muchas gracias, buenas noches a toda la población. Y justamente nos encontramos en el segundo anillo y avenida Ovidio Barberí, donde ustedes pueden evidenciar que, bueno, en todo caso por la hora ya no existe mucho tráfico vehicular, pero sin duda quienes van regresando a casa o realizando otro tipo de actividad en esta noche de viernes están haciéndolo con completa normalidad. Pese a que simplemente a una cuadra de acá tenemos justamente este problema que se ha vuelto a registrar con estos grupos violentos que han vuelto a ingresar a instalaciones de la fiscalía. Son un grupo muy reducido y pues están pretendiendo, sí, generar algún tipo de malestar con la policía. Sin embargo, pues el contingente que está precautelando justamente la seguridad de la población y de instalaciones del comando departamental mismo están ya todavía pues en este lugar también realizando los controles y patrullajes respectivos. También en lo que respecta a los otros puntos de la ciudad, sabemos que estos grupos violentos han tomado la iniciativa en todo caso de ir a violentar, a saquear otras instalaciones de la institución Verde Olivo como son las EPIs en otros puntos de la ciudad y pues por ello significa importante también el trabajo que están realizando los efectivos del orden para que esto no se vuelva a repetir. Y pues es importante también indicar que estas personas que están justamente en el otro punto donde se reportaba hace unos momentos, algunos están en estado de ebriedad. Entonces justamente esto está provocando cierto malestar, sin embargo no son muchas personas, reiteramos. Por ello la normalidad se siente en el resto de la ciudad, en el resto de los puntos que justamente hemos estado también visitando y pues la jornada de mañana también va a ser una jornada tranquila. Se espera en lo que refiere al comercio, la transitabilidad y las actividades de la población como tal. A esta hora es el reporte que tenemos desde ese punto. Bien, muchísimas gracias. Definitivamente agradecemos este despliegue de nuestros equipos de periodistas en Santa Cruz de la Sierra. Usted lo está viendo aquí a través de nuestras pantallas. Efectivamente ha llegado un grupo de estos jóvenes, de grupos violentos en realidad, que nuevamente habrían prendido fuego en el edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. O al menos, como lo decíamos, lo que queda de este edificio, que ya se ha determinado que tendrá que ser derruido y construido otro en su lugar. Al mismo tiempo, la policía boliviana ya ha retomado el control del lugar. No existen grandes grupos presentes. Existen algunas personas que incluso se ha registrado que están en estado de ebriedad, de acuerdo al reporte y la información que nos brinda nuestros equipos de periodistas, que también serán atendidos por la policía. Estaremos a la espera de los informes correspondientes. Vamos a hacer una pausa aquí en primer plano. No se vaya, ya volvemos. No se vaya, ya volvemos.